Mi gente, regresamos con más de portadas y atención en casa porque llegó la parte machismosa de este programa. Esto es, se armó la tramoya. Así que, pónganse cómodas mujeres porque a partir de hoy nos daremos colirio del bueno, por supuesto, conociendo los candidatos al Mister Venezuela 2016. Y además, les daremos todos los detalles de lo que ocurrirá esta noche en nuestra belleza latina. Pero antes, quiero empezar a saludar a mi panel tramoyero del día de hoy. ¡Ay, buenos días! ¿Cómo están ustedes, muchachos? ¡Buen días! ¿Qué tal ese fin de semana? ¿Descansaron? Bien movido, bien movido, pero muy sabroso. Bueno, descansaron. ¡Bien movido! ¡No es invitante, Pabel! No, 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 no. Muy familiar. Se une a la tramoya, Pabel Miesas, que dijo, hay que preguntarle de todos estos muchachos. Claro que sí, aparte que les conozco bastante porque los estoy viendo muy seguido en el gimnasio, entonces tengo algunos cuenticos por ahí. ¡Ay! ¡Qué bueno! Pabel dijo eso y por allá los muchachos ya están así, ¡uy! temblando. Pero bueno, mi gente, ahora sí llegó el momento que todos esperaban. Y es que ya tenemos en el estudio a los primeros cuatro candidatos al Mister Venezuela 2016 y recibimos a Luis Segovia. ¡Bienvenido, Luis, al estudio de Portales! ¡Uh! ¡Toma cierto! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué chévere, estar compartiendo con ustedes! ¡Bello, bello! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido, Andrés! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Jordán! Wolverine Mira ¿La candela la trajiste? No, hoy no Hoy no Y recibimos al último participante por el día de hoy Y es Ignacio Millez Hoy Ignacio no trae caucho Lo dejó afuera del estudio Obviamente Ignacio Buenos días Chicos, están relajados Ay, yo marco la milla Están como Mariela Ustedes no han empezado la tramoya todavía, por favor Ay, está demasiado chévere, gracias Mariela lo que es Mariela lo único que dice es bello, bello, bello Gracias, producción, por este regreso Luis, bienvenido Para echarles un poco el cuento Luis Segovia tiene 26 años Y es profesor de educación física ¿Cómo fue que decidiste dejar el gimnasio? A lo mejor las clases con los muchachos Para ingresar a las filas de la quinta Miss Venezuela Pero sí, fue una decisión dura Al principio estaba un poco indeciso Sí, no, saben, por las actividades La clase en un liceo Tuve que pedir permiso por estos dos meses También soy entrenador personal en un gimnasio Ese sí, todavía estoy cumpliendo esos compromisos en la tarde Termino las actividades aquí y corro para allá Y bueno, me decidí a proyectarme Yo siempre tuve un sueño de niña Porque yo sentía que los profesores de educación física Le sacaban la chicha a uno en la cancha Y ellos lo que hacían, a tomar agua Entonces yo quiero cumplir el sueño de mi vida Y ver al profesor de educación física Hacer algo aquí en el estudio Hay una afecciones, profesor Claro A no que tú sabes que eres mi favorito Luis es mi favorito Luis, por favor, unas lagartijas Es en serio, unas lagartijas Sí, sí, unas flexiones Claro, con gusto Eso lo dice mucho Que los profesores de educación física no nos ven correr ¿Es verdad? Yo creo que sí Yo no veo esto Son calzones y con una hoja Que la mayoría están gordos Pero no, no, creo que todavía no Mariana es la directora de ese liceo Una dificultad Venga, venga, venga La dificultad Los pies sobre el escalón Y las manos abajo Dale, de cabeza Dale que son veinte ¿Tú eres amigo de los muchachos? No, bueno, perdimos Uno, dos, tres, cuatro Cinco Seis Baja más Siete Ocho Toca el piso Ya está rojo Ya está rojo Ya está nuevamente Pesa el piso Vamos, vamos, se puede Ya está nuevamente Quince Ya Seis Seis Ya va Se faltaron cinco Pero no importa El hombre parece el dragón El está rojo Profesor Tomando un poco el papel ¿Cuánto mides tú, profesor? Uno ochenta y seis Ay, yo con te a con te llego Mira que estoy soltera Profesor, yo te lo dije Mariana Vamos a la orden ¿Qué edad tienes tú? Veintiséis Veintiséis Perfecto, Mariela Bueno, Shakira, ¿cuánto le lleva? Ah, bueno, Mariela Andrés Baez es estudiante de actuación Bienvenido, Andrés Yo te he visto durante mucho tiempo Por los pasillos de Benevisión Yo creo que has hecho algunas cositas Aquí en el canal Sí, el año pasado De hecho, estuve trabajando Para la producción de Sábado Sensacional Anteparada de Máez A de Cermis Para mí eso fue una experiencia Muy gratificante Ya que la señora Elena y el señor Luis Fueron los que me dieron la bienvenida Para pertenecer a parte de la familia de Benevisión Y bueno, todo eso me lo tomé como parte de mi preparación Para estar hoy en día acá en el Mister Venezuela 2016 Cuidado con Elena y Luis Que eso son, mira El doctor Habla bien Habla bien Cuidado bien Muchachos Enrique Carmela Bueno, chicos Cuéntenos un poquito sus experiencias en este tiempo, ¿no? Ya están más relajados que la primera vez que los tuvimos aquí en el estudio ¿Cómo han cambiado de aquella vez hasta ahora? ¿Qué ha sido lo más fácil, lo más difícil? Sí, de verdad Estamos un poco más relajados La primera vez que entré aquí casi los nervios Pero con las clases y todas las actividades Ya de pasarela y la oratoria Creo que ha fluido más ¿Andrés? Sí, todo ha sido muy fluido, muy dinámico Y bueno Se nota Todos hemos cambiado tanto integral como físicamente Mira, Ricardo Hace rato conversé con Ricardo y saludator Y él me decía que no hayan cómo hacer para controlarlos Porque hacen 30 cosas Y después que hacen 30 cosas que se acuerdan que son Mister Me dice así Ricardo Desordenado Somos seres humanos Se nos olvida que son Mister de repente Somos seres humanos y O sea, nadie en este mundo es perfecto Cometemos errores como también los perfeccionamos Claro Los errores perfeccionan las virtudes ¿Perdón? Perfeccionan las virtudes, ¿no? Los errores no Es que así son los hombres Y fue con las novias Se nos olvida que tienen novias María ¿Cómo es eso? Jordán Mendoza Tiene 23 años Y también es estudiante de actuación ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, estuvimos viendo algunas pruebas Hace una semana cuando estuvo Sergio Di Francesco Y nos dijeron que tú querías Botar fuego ¿Qué ocurre de eso? Usted pide fuego Y otra cosa ¿A qué sabe un beso de kerosene? A kerosene Fíjate, a mí una vez me pasó Me pasó cuando tenía como 14 años Tenía mi novia Acaba de salir de un show Y terminé de escupir fuego Y una novia Mi novia llegó y me besó Y bueno, fue desagradable Horrible No fue desagradable Un beso inflamable O sea que desde los 14 años Estaba jugando con fuego Y el kerosene y la cosa No, en realidad es de los 11 Obviamente Jordan, pero ¿cuándo decidiste tú hacer eso? ¿Y por qué? Por Only Richard El escupefuego de aquí de Caracas Yo empecé esto con mi hermano Mi hermano fue mi primer profesor En todo lo que yo sé de arte Él me lo enseñó baile, canto, actuación, etcétera Y quiero tocar justamente este tema Porque muchas de las personas que ustedes ven en los semáforos Que hacen este tipo de actividades Escupir fuegos Practican signos débiles Los critican mucho Los critican mucho porque dicen que bueno Que son personas que de repente utilizan esto para Recolectar dinero y cumplir vicios Pero es todo lo contrario ¡Es un trabajo! Hay muchas personas que nos paramos allí Y lo digo porque a mí me tocó Nos paramos allí y somos personas que estudiamos Que simplemente estamos recolectando algo para llevar algo al hogar Y fíjate, tenemos que tratar de cambiar los prejuicios Que existen en Venezuela Para poder avanzar Bueno, tú me enseñas y yo mato tigre en las tardes Bueno, mi amor, usted me dice Mira Mira, está lanzando unos pines buenísimos Y la mesa Yo la vi en la casarada el otro día Pero bueno, ¿qué? Te está rebocando Y quinta la lira de los semáforos Pero es que la gente no me baja el vidrio No me sube el vidrio, me lo bajan Exacto A ver, Daniel, uscate Mira, de todas formas queremos dar la bienvenida a todos A ti Especialmente porque habíamos hablado mucho de esa prueba Nos enteramos aquí que, bueno, que estás trabajando con Jesús Que te está ayudando en todo Es su manager Exactamente Quiero que sepas que en cada contrato que firmes Que diga el dragón Tienes que pagarme 20% Porque yo fue el que te puse Así que ya sabes, ¿no? 20% por ahí No te preocupes Y lo de la gasolina se lo cobras a Jesús A Jesús Ignacio Por la pasarela del Mister Venezuela Bueno, realmente no la estoy cambiando Lo que estoy es complementando mi personalidad Yo sigo siendo ingeniero civil Y el hecho de que esté en el Mister Venezuela No significa que deje mis actividades aparte Yo sigo al frente de la empresa Donde yo soy gerente de proyectos He delegado actividades Porque realmente el concurso demanda mucho tiempo No me da chance de hacer todas las actividades Soy humano También soy profesor universitario Eso sí lo sigo dando Porque no puedo colocar a otra persona A dar las clases ¿Y qué tipo de cosas haces en esa empresa? Cuéntanos a qué se dedica la empresa Para saber un poco más Mira, ahorita lo que hacemos es construcción Y también nos hemos dedicado a la parte De alquilar de equipos Sobre todo lo que tiene que ver con Caucho, por ejemplo Claro, solo quería preguntar Cuando Sergio Di Francesco Quiso capturar con ustedes En las imágenes urbanas Él dijo que te colocó un caucho Porque te veía así como rústico Creo que fue lo que te veía como con dureza Pero un caucho con un ingeniero civil ¿Tú fuiste el que le seleccionaste Ese tema para las fotos? No sé, no Él me dijo que Él me había visto como que Yo era un poco como tosco Baronil, masculino Y como que Él se le acercaba mucho A las fotos que él vio De un fotógrafo Que él era muy fanático Entonces él quiso recrear Esas fotos conmigo Con muchas gracias ¿Qué es lo que te fila? El anonimato es una etapa En la vida de cada uno de nosotros Difícil Ese anonimato En el cual esperamos De repente con impaciencia Un reconocimiento público Que a ustedes se les está dando ahora Con esta participación En el Miss Venezuela A todos nos ha pasado Nos hemos preparado quizás Para que Bueno, en diferentes facetas Pues como periodistas Como los que queremos ser artistas Y todo esto Ese anonimato Es bastante difícil Esa espera Sé también que Jordán Fue modelo de la guerra de los sexos Durante mucho tiempo Va a ejecutar Ay, verdad Con razón Tu cara me parecía conocida Entonces nada Me sacaste más de una vez Quisiera que me contaran Un poco Acerca de esa Quisiera que me contaran Un poco acerca de esa espera No me lo digan todavía Porque es que la pregunta De Henry Está como para la noche Final del 28 de mayo Así que nos vamos A un corte comercial Al regreso Muchos momentos Chicos, aquí en el estudio Ya venimos a Venezuela Que mejor conteste La regreso Sí, la cabrón Que amanecié Estudio Bueno, ya estamos viendo Imágenes de los ensayos Con los muchachos Y bueno, el doctor Henry Silva En el corte anterior De una pregunta muy profunda Para todos los muchachos Tuvieron tiempo para analizarla Tipo en el mismo mundo Cuando le ponen los audífonos ¿Ya están listos chicos? ¿Lo pensaron bien? Ok, no se las repito No, no, no Ok, por favor Pueden contestarla Tiempo La pregunta fue lo de la espera De verdad que yo No había tenido la oportunidad De estar en el medio Sino desde el mes de febrero Que me dediqué a esto Y se han sido dos meses De preparación, dedicación Y bueno, aquí estoy Mira, porque estuve leyendo En las redes sociales Y hay un muchacho Que estaba pendiente Y me dice ¿Por qué no le preguntas A los chicos? ¿Quién es el más impuntual? Y me dice Jordan, te lo puede contestar ¿Qué? 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 No, de verdad que el trabajo De todo el equipo Tanto de parte de producción Organización Y los muchachos Ha sido un trabajo impecable En todos los sentidos Yo creo que a nadie Se le escapa llegar tarde En Caracas ¿Y a quién se le escapa? En cualquier momento No, a mí me ha pasado Yo hoy llegué tarde Quiero confesarlo Yo hoy llegué tarde En mi pauta Pero fue por cuestiones De que se me olvidó Que tengo que cambiar La media hora del celular 15 días después Ya tienes 15 días en eso Mira Jordan Dos cosas Esto es por el otro día Que no te viene el semáforo Agarra y platica Y lo otro Me dijeron que tú bailes Buenísimo Breakdown Y haces unos pasos como urbanos ¿Puedes poner un poco de música Para ver qué tal? Por favor, DJ Arriba Algo de música urbana Por eso se va a escupir fuego Ajá Ajá Representando Jordan Mr. Venezuelo Yeah 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 Que bien Vale Bravo Bravo Muy bien Kermi Me gusta que Que hayan empezado Como con algo de baile Porque Debo de los 150 ¿Sabes qué? Hay algo que ya sabemos Que bueno Ya está encima El día de la presentación El día de la elección Y hoy por ejemplo En este estudio He estado hace rato Ricardo y Salvatore Que nos confirmó Que los artistas Que van a estar ese día Son Gabo Parisi Que viene a presentar Su nuevo tema Y también Pedro Alonso Que va a bailar salsa Exactamente Yo voy a ir a ser Son los artistas invitados Para esa noche Para esa noche del Mr. Venezuela Yo quiero saber Si ya los muchachos Se están preparando Ya empezaron los ensayos Porque a lo largo De la entrevista Hemos visto imágenes Donde salía Leonardo Otras que estaban Como en el salón de ensayo Ya empezó Ese corre y corre Sí, sí, ya hemos tenido Varias clases De lo que es el opening El baile Ya estamos en eso De la primera semana Y ahorita la vamos a arrancar otra vez ¿Quién es el que peor se lo lleva Con el tema del baile? ¿Quién es el que peor se lo lleva Con el tema del baile? Mira, yo soy uno Vamos Ande, por favor Por favor Ponle la misma música No, no, no No Una salsa Una salsa Por favor, señor Porque tiene que bailar salsa Vamos, báílala con Kelly Para que no Yo no se baila salsa Yo no bailo salsa Bueno, ponme una salsa Me voy mejor con el merengue Vale, Mariela Vamos Representando a la casa Vamos Mariela 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 No te pongas celoso No te pongas celoso Ajá Pero miren lo contenta Que va la Mariela Vamos, Mariela ¡Dios mío! ¡Vamos! 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 Quiere que no sabe No sabe Así va Jesús ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! Este baila por elante Bueno, no importa Bueno, no importa Cuando yo veo eso Digo, ¡qué bien baila Jesús! Por ejemplo Gracias, Andrés Gracias Anota y 0-4-12 Mariela Mariela Ya, ya Andrés Bailante del estilo De la clase En Norteamérica 1-2-3 1-2-3 Poco a poco Poco a poco El Merchan le está echando No, pero de montaje Mucho, mucho Tranquilo Que uno se ataca No se acuerda de eso Mira Quería preguntarle O sea, quizás Andrés y Jordán La familia de ustedes Está más acostumbrados A verlos en televisión Y en este tipo de eventos Del entretenimiento Pero particularmente La familia de Luis E Ignacio ¿Hay algún prejuicio Entre algún caballero De su familia Porque ustedes Estén participando En el concurso? Al principio Yo pensé que sí Porque mi familia Son bastante Machistas Sí, bastante machistas Y bastante camisa De su suegro Pero fíjate Que todo lo contrario He recibido ese apoyo Que de verdad Que no pensé Tanto de mis padres Como de mis primos Todos mis primos Ahorita sé que Están viéndome ir fijo Que tú Que iban a decir Pero todo lo contrario Me han apoyado 100% Ignacio Bueno, inicialmente Sí tuve Como que Uno encontró Nacio con mi papá Sin embargo Creo que El problema Erradicaba Era que Él no estaba claro Por qué yo me había metido En el Ministerio de Venezuela Cuando yo le expliqué La esencia O por qué yo quería Estar en el Ministerio de Venezuela Lo que significaba Ser Ministerio de Venezuela Que es ser el ejemplo A la juventud Ser el ejemplo Del hombre actual venezolano Ahí sí comenzó A entender Por qué yo estaba aquí metido Porque vio en mí Ese conjunto de cualidades Que pudieran ser Como que El El pilar Verme como el ejemplo Va a seguir En esta sociedad Y lo que vas a levantar En ese concurso Ignacio Yo quería preguntarte Con el poder que tienen Actualmente las redes sociales Te tienen por buena gente Por cercano Dicen tus seguidoras Que eres de todos los candidatos Y quiero que me digas Si esta es tu estrategia El que les responde siempre El que está pendiente De los comentarios Hay hasta un team Miles Vi por ahí Un team Eso es bonito Un saludo a mis seguidores Un gran beso Y abrazo a todas mis seguidoras Pero son como las Biniber Las de Justin Bieber No No las es Radicales Acuérdate que me tienes que cambiar el caucho Acuérdate Claro Bueno mire Ignacio En cuanto a las redes Has sido uno de los más nombrados En ese sentido Con tus compañeros Tienen alguna alianza Estratégica Para de esta manera Estar siempre en pauta En todas las redes Yo trato de subir siempre fotos Esos fueron Como que Las directrices O Los consejos Que nos dieron La gente de producción acá Para ayudarnos A subir Seguidores Y yo en el caso Que era una persona Que tenía nada más 400 seguidores Yo tenía mi Mi Instagram cerrado Porque Bueno era personal Era privado Cuando entré acá Ya que me compré Tengo una figura pública Lo abrí Y me explicaron Como podía conseguir Seguidores Y es lo que estoy aplicando Y bueno creo que He tenido un gran Un gran éxito 410 A mí no tengo 411 Pero bueno Ya he pasado mal De los 8K Chico Y que es lo más difícil De estar en este concurso Lo más difícil Sí La dieta Sí Vamos a ser honestos A quien no le gusta Comerse una hamburguesa No pero de verdad De verdad que Es un trabajo Bastante bonito El que se está haciendo Que eso ni siquiera Vale la pena nombrarlo Porque todo sacrificio Tiene su recompensa Y esas horas En el gimnasio Ese madrugar Para desayunar Temprano Para cocinar tu almuerzo Y todas las comidas del día Que son como 8 o 9 Vale la pena ¿Qué cocinas tú? Por ejemplo Pollo, carne Pollo, carne Arroz Sanco chau Sanco chau Y el profesor cocina Sin nada En esa parte Si me ayuda Mi querida madre Ella me prepara Mi maletica Y me peleando por Mariela Yo quiero preguntar Si afito la perrarina Le queda afina ¿Quiere preguntar algo? Yo le quiero preguntar En especial Pues bueno Ignacio y a Luis Ya sabemos que bueno Que Andrés y Jordán Estudian actuación Si quieren preparar El tema de la actuación En el caso de Jordán Bueno Hace muchas otras cosas más Saca el perrito a pasear Prepara ensaladas Ya sabemos que eres el manager Ya sabemos Mira pero Ustedes dos ¿Qué es lo que buscan En el Mister Venezuela? ¿Qué quieren hacer Luego de la noche final? Del premio Me gustaría ¿Por qué no? Una pregunta difícil Pero bueno Porque no me gustaría Tener un programa De actividad física En las mañanas Sería muy bueno Ay que serías perfecto Para entrenador de portadas No lo habíamos pensado Ya le vamos a quitar El trabajo a Richard Vinaldo Tranquilo que yo traigo Ese link con la producción El hombre le dio intercambio En el gimnasio Se lo va a quitar Rechal a nadie Los cuerpos de Ruiz Se va a llamar ¿Qué le recomendaría ¿Qué le recomendaría a ustedes? Falti Nacho Si te quedas fijo No importa muchachas Yo hago todo ese segmento Ay que bueno Bueno en el mundo del espectáculo Yo me veo como animador Me gustaría animar Un programa de turismo Creo que ahorita Sería buenísimo Implementar Carlos Pum A ese A ese tema Porque el turismo En Venezuela Se puede afianzar Y también me veo Con un programa de debate Un programa donde Presentemos temas De interés social A eso me ha gustado Creo que Podríamos hablar Sobre la educación Yo soy profesor Y he visto muchas cosas Que me gustaría Como que Presentar al público Y ver Que tiene la sociedad Para responder A esas Y como se portan Las alumnas contigo Esa clase debe estar llena Bueno en la ingeniería Por lo general Por lo menos en la UCB Las dos Yo llevo ya un año Dando clases En las dos secciones Que he dado Son más hombres Que mujeres Pero siempre ha habido Un trato de respetuosos En este momento Yo comencé a dar clases La semana pasada Del semestre Que está ahorita Transcurriendo Y Yo hablé directamente Con ellos Más bien les dije Que si me seguían En redes sociales Si le daban like A mis fotos Ya te iba a pasar A la batería Un títico de mano Eso es corrupción Les dije No vale Era a manera De presentar A manera jocosa Un tema De una faceta De mi vida Para que no lo tomen No tergiversen La información Yo me imagino El cartelito Alumnos El semestre El profesor Está en el mister Este año Queríamos decir Lo que estaba diciendo Ignacio Ustedes que Tienen trato Con alumnos En el caso Si yo son niños Más pequeños Yo trabajo De preescolar Hasta bachillerato Hasta quinto ¿Cómo manejaron eso Precisamente Para que esa gente No les pierda el respeto Porque de alguna forma Los profesores Son una figura De autoridad En las aulas Nadie está diciendo De maltrato Ni nada de eso Sino que tienen que Dar unas directrices Y tienen que Que los niños Tienen que seguirlo ¿Cómo hacen? Para que precisamente Esto no diga Ah no Pero si tú estás En el mister Yo pienso No tiene nada que ver De verdad Que los muchachos Siguen con el respeto Yo he tenido Dos mañanas libres He pasado por el colegio A saludar a la maestra A mis alumnos Y me tratan Con el mismo respeto De verdad Que bueno Daniel tiene una información Muy importante Que decir Vamos a recordar Que lo comentamos Hace rato Cuando estábamos hablando Que ya empezó Los ensayos De los muchachos Ya está confirmado Cuáles van a ser Quienes van a ser Los invitados Especiales Para la gala Del mister Venezuela El Gabo Parisi Que estuvo hace unos días Ya aquí En portadas Hablando de lo que era La producción De su nuevo videoclip Seguramente va a presentar Ese tema Muñeca El día de la elección Del mister Venezuela Y también viene Pedro Alonso Un cantante Un salsero De aquí De Maturini Y creo que vamos a estar Muy orgullosos De estas dos representantes Que van a estar Llenando de música El show Del mister Venezuela Bueno chicos Ya para despedir Los mil bendiciones Todo el éxito del mundo Nos preparamos en los ensayos Y quiero aprovechar este momento Porque ustedes son la cara Pero detrás Hay un excelente equipo De producción Conformado por el gran Polo Simonato Que fue el que tuvo La responsabilidad De hacer estas coletillas Que estamos disfrutando De cada uno de ustedes A Sergio Di Francesco En las fotografías A Ricardo Di Salvatore A Vicente Alvarado A todos los muchachos De la Quinta de Venezuela Ayudame A todos los que están aquí Los queremos chicos La profesora Yuraima Ahora profesor Porte la pila Que quiero que ganes Nos vamos Con corte comercial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!